¡Suscríbete al canal! Cuidado con los 5 sorteos prometidos Y llega Surgon y se lo lleva Surgon Vaya puto Surtudo Voy a dar tu cofre en 0, es llegar y tocarle el puto cofre ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Cierto, el Rafa debe 20 subs Banea el Terres Week No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser Vale, vamos a continuar con la primera prueba Si no me mete alguna carta más de las 9 cartas que se ha ganado Surgon en los 3 sorteos Que ha ganado solo él, ha acaparado el puto sorteo Está tongueadísimo, me ha hackeado o algo Y bajo el siguiente combate se me ha olvidado poner al Jolton primero Que lo he dicho Pero ha cambiado, ahora es un Yanmega Y Yanmega tenía una pasiva que le subía la velocidad por cada turno, creo Oh, y ya está bastante jodida Espero que me dejen cambiar de Pokémon Porque si no, le voy a, creo que la voy a curar mejor Impulso, eso es la habilidad Si, si, ya te cuido, ya te cuido Fuerza Vale, no me quita mucho Vale, esto era bicho volador, si no recuerdo mal Entonces el lanzarrocas debería... No se oye, ok Vale, entonces me voy a mover bastante Eso es, el lanzarrocas le quita bastante Uh, Surgon quiere spam Dime de que quieres spam Y vamos a cambiar al random lock Y vamos a continuar con nuestra puta aventura Vamos a chapar por aquí, a ver Vale, ahora bien Jail tiene que hacer el lanzarrocas Pero Yanmega es mucho más rápido Sobrevivirá Jail Espero que sí Fuh, menos mal Ah, el puto pozo Eso es Vale, Mario, Subchan, Pasaclips ¿Quieres que pase... Eh, Pasaclips Ya, el 12 a ver si aprende algo Vale, no aprende nada Pero está bien Y solo nos queda un Pokémon Pero antes va a venir el equipo de hijos de puta estos Así que vamos a cambiar a Jail Que se ha aportado ahí haciendo la mitad de la prueba ella sola Y vamos a cambiarla por... Por, por, por Deku Aunque Deku no es muy versátil Vamos a cambiarla por el hijo de puta Vamos a poner al hijo de puta por aquí Demolición Que no me acuerdo que hace Pero bueno Vale, vamos a continuar por aquí Y vamos a poner el buen turbo Aunque lo voy a tener que quitar ahora en el combate Ahí vamos el Pokémon que sale Pasamos por aquí Pillamos la Pokéball Bajamos y... Oh WTF Y oh, no hay nada porque sube Y ahora subimos y pasará... Algo Cuando lleguemos a esta zona Justo aquí Eso es Vale, a ver que nos saca el gilipollas este En el log con Sandin me sacó un Feromosa A ver que nos saca ahora Un Metapod Sindacul Bueno, vale Lo que no sé es con qué estoy abriendo yo Con hijo de puta Vale, no está mal Vale, con hijo de puta Tenía ataques psíquicos Y guillotina Voy a hacer guillotina Vale, y estos nos van a ayudar ahora A capturar al último Me voy a tapar las otras salidas Tenemos que subir por aquí Y acceder a este agujero Y sale un Bunelby Que es la puta primera Bueno, no es la primera vez que veo a este bicho Pero me suena que tiene evolución o algo así Vale, creo que es tipo normal Así que Vamos a probar a ver si tengo suerte con esto otra vez Era demasiado pedido, supongo Acróbata Tipo volador Creo que era eso No me he quitado demasiado Así que vamos a probar con guillotinas Hasta que funcione Como por ejemplo ahora Y sube Hijo de puta Sube a nivel kit A ver si aprende algo Nada Vale, ya solo queda El Pokémon dominante De la primera prueba Vamos a hacer aquí Y vamos a cambiar Voy a quitar el turbo Ya está bastante jodida Pero solo la puedo curar en combate Debería haberla curado en el combate anterior Creo que voy a abrir con Es que War o Tech Se me pasan de nivel Para el Cajuna Se los usa ahora Vale, vamos a ir con A por el primero Y creo que voy a mantener Hijo de puta El primero del equipo Para plantear un poco Que pasa por aquí Así que Voy a guardar justo aquí Otra vez Y si no está randomizado Tendré que salir Randomizarlo Y volver a entrar Así que vamos a coger El Cristal Z El Normastal Z Pero antes de ello Mirad los FPS Están bajando bastante Sí Ese Raticate Que no es un Raticate No justifica Tu falta de manos simio Literal Además Ese Raticate Que va a ser Espero que no sea un Raticate Sarpedo Y Sarpedo Y Sarpedo Tiene Mega Y Mega Potenciada Con el Aura Vale Sarpedo Creo que es Agua Aburo No tengo ningún ataque Eléctrico La buena Mega Sarpedo De Sarpedo Joder Me he quedado Sin guillotinas Hijo de puta ¿Será más rápido Que Sarpedo No creo Sarpedo Creo que Destacaba en velocidad Vamos a probar Hueso palo Ataque de Cubon No sé yo Sería obtener A Yae Al 15 Y Con la vida A tope O War O Tex Se me tienen que pasar De nivel Es un super De puta Más Sarpedo Se me va a pasar De nivel Pero Tengo que hacerlo No puede ser Pero No se Si Es Espora, sí, espora. Por mí hay que hacer eso todo el puto rato, tío. Debería despertar este turno. Joder. Me la voy a jugar a otro turno porque va a despertar 100%. Si ha cambiado el electric a tipo psíquico, me puedo curar a tope con un chupavidas. Aguanta, 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 aguanta. Curate a tope, one shot. Bien. Igual se va a pasar de nivel, pero... Otro más. Joder. Está hecho. Salpado es siniestro. No lo sabía. What the fuck. Es siniestro, ¿en serio? Yo creía que era agua puro. Joder. Ah, no. He esquivado yo. Va, bien. Vale, primera prueba superada. Bien. Y ahora puedo capturar a la salida. Buah, el puto War me ha salvado, tío. Vale, no subas al 17. No subas, no subas, no subas, no subas. Bien. Joder. Muy bien. War me ha puto salvado y eso se merece una rondita de spam. Ha estado intensito la mierda esta. Cagamos el norma salzeta y vamos a evitar todo esto con el puto turbo en cuanto lo ponga. Por un momento, cuando me he adormido, digo, me cago en toda su puta madre. Pero bueno, está bien. Vale, y ahora vamos a capturar el primer Pokémon de la zona. Y le tienes para la prueba. Let's go. Eso es. Vale, ahora antes de capturar voy a comprobar. Recordad que en el Nuzlocke con Sandin me tocó un puto Salamans. Me tocó un Salamans aquí. A ver si me toca algo como me toque, algo comparable. Estaría de puta madre. Vamos a cambiar a Jae. A Jae 1.0. Ahí está. Y el primer Pokémon de esta ruta es... Bueno, después de los gilipollas estos... Vale, el primer Pokémon de la ruta es... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.